hola que tal amantes del campo el día de hoy te doy la bienvenida a este nuestro primer vídeo de nuestro curso apicultura para principiantes en este vídeo te voy a enseñar la manera más económica para iniciarte en la apicultura además de que fue la manera en como yo inicié hace cuatro años antes de empezar no olvides suscribirte en el mercado existen distintos atrayentes para abejas el día de hoy te quiero recomendar el mismo atrayente que yo utilicé para capturar mis primeros 27 enjambres hace cuatro años y con el que en los últimos 15 días he capturado dos enjambres pero antes de decirte dónde puedes comprar este atrayente déjame te muestro lo fácil que es aplicarlo para aplicar el atrayente lo que necesitas es una caja para abejas en este caso yo estoy utilizando una caja modelo núcleo para cinco cuadros sin embargo yo sólo estoy utilizando cuatro cuadros y estoy utilizando cera estampada porque no tengo cuadros ya estirados de hecho cuando estás iniciando lo único que puedes conseguir es cera estampada si ya eres apicultor y quieres aumentar el número de colmenas pues puedes utilizar los cuadros ya estirados y sólo te recomiendo utilizar cuatro porque en este quinto vamos a colocar un alimentador o bien vamos a alimentar a través de bolsa y la manera de aplicar el atrayente en la siguiente se aplican dos a tres esprayadas en la parte interna y una o dos esprayadas en la parte de la piquera eso es todo simplemente vienes luego tapas la colmena con un plástico y su tapa de esa manera queda armada la trampa por ahí ya anda una vejita exploradora porque ya sintió el olor de este atrayente tan efectivo ahora que miramos lo fácil que es aplicar este atrayente sólo toca esperar la llegada del enjambre en la parte de abajo de este vídeo te dejaré el link de la tienda para que puedas comprar este atrayente sin más que decirte te dejo con los resultados y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao no olvides suscribirte hola que tal amantes del campo hace algunos 10 días colocamos una trampa que esa que están mirando ahí con nuestro atrayente en este caso usamos este atrayente en esa trampa y ya está el enjambre viniendo ahorita empezó a venir el enjambre ya entró ya está ya hay una reina y yo me coloque un traje cuando viene un enjambre no pican sin embargo me coloque un traje porque no quiero recibir ninguna picadura porque nos vamos a acercar y estamos hablando de abejas africanizadas ahí están ahí están ya ya las abejas no las quiero perturbar mucho porque cuando el enjambre viene no es bueno echarle humo ni perturbarla hay que dejarla que el enjambre se establezca pero lo que quiero recalcar es que el atrayente es 100% eficaz así que ya saben les dejo el link en la descripción para que puedan adquirir su atrayente desde cualquier parte del mundo saludos y bendiciones